DJ Luciano Antileo, el capo de Comodoro Rivadavia Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir, la dura, 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 dura Usted, la dura más de arriba, porque tú te persientas Dura, mamatita, le fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, la dura Dímelo, dímelo, con la quieta, la dura Yo tengo que un beijo y te dié, la dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no queda nadie, perciba mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire, alto como Argentina Tú me traes los buenos aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arrepiento en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 miren el material Ediciones especiales, tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir, la dura, 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 dura Qué altura, mano arriba, porque tú te ves bien, la dura Maldita, lo fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, la altura Dímelo, dímelo, con la quieta, dura, yo te doy un beijo y te dié, la dura, dura, dura Me gusta como hueve de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me deje en esa curva le doy pam, pam Cuando tú recetando, se escapa con este Me gusta como hueve de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me deje en esa curva le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Sabo, pa' la nena que pararse a la calle Como tú te llamas, me dónde tú eres Dame el número, puente contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Me pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Ese tele sin gas cuando subes una foto Yo como yo la vi, diré si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura más arriba porque tú te ves bien Tad dura, mamatita, te fuiste de nivel Tad dura, mira como brilla tu pierna Tad dura, dímelo, dímelo, pa' meter Tad dura, yo te doy un veinte de diez Tad dura, dura, dura Tad dura, tú tienes el toque, 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 toque ¡Señores! ¡Wesha y Andrés! Llegaron los tres reyes, manos Tad dura, una mami así yo nunca había visto Tad dura, que todo siempre comienza en la disco Tad dura, tada, 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 hey, hey! Aléctate ya me la Fuerza Armada, quiere que te asunto, quiere que te toque, quiere que te mande fuerte. Gíme, pelo baby yo querés lo que tú tiene, por fin escoete, no seas loma que sea pa' quien te lo plana, rebriando en el oscuro como los fantasma. Y si te jalo el pelo, hay tú coges vuelo, con el ram, pam 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 ram ram pam pam pm.. ¡Y si te jalo el pelo, tu coges vuelo! Dale suena, dame más suénalo . Puedo siempre comiense en la disco. Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó como Castela, Peme se revela Ella se en la escuela, va a tanterla, va a ser la banda, yo la Nutella Cuando se prende para la mami, ¿qué te quieres? Demasiado dura, con la ticna de la aventura Hizo las nudices, hizo la cintura Bachillera, no literatura, toda una usura Pero salga cosita insegura, es una locura La llevo pa' lo oscuro, seguro del contra curo Pero del puro, del puro, del enturo La disfanteca se revuelca y ella más se suelta Ahora no más más seguro Y si te hagas el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 ram, ram, pam, pam Y si te hagas el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Súmalo Pam, 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 pam Pero siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso junto mami Y desde el principio siempre tuve que Nunca me avisaron cuál era el problema El pedacito a cada nena Y desde el principio siempre tuve que No hay problema No hay problema No hay problema Ahora te digo goodbye Ahora te digo goodbye Un pedacito a cada nena Un pedacito a cada nena Y debo pasar Antes me vuelven que fue lo que pasó Que duela tanto que no tengo que aceptar Te quiero haceres sofrir es mejor ayudar y dejarlo así Hecho de la puta Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a D.O baby, just let it be Just a little bit, play millimeters I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a D.O baby, just let it be Just a little bit, play mine Yeah, yeah, yeah Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Aquí, échame la puta No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Aquí, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Aquí, échame la puta Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la puta Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la puta I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the video, baby, just let it be So come up with the flame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the video, baby, just let it be So come up with the flame on me Mare tú, mare tú, mare tú, sí Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Dejarlo así, de hecho de la puta No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así De hecho de la puta Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí De hecho de la puta Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me das control Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luz, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, somos tana Si somos novios, somos tana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me voy a apagar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, porque estás de la loca Cuando yo te envío, te muerda la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, pues somos tana Si somos novios, pues somos tana Tranquila, hay que ver mañana Vacila, que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponete en dipros Tranquila, poco, poco me conoces Por ahora quiero verte en todas las poses Si me dejas, te robaste entre el troce Todavía estás caliente y todavía no son las doce Vacila, que la vida es solo una Me para el corazón, me dice que hace una laguna Se llama del frente a la luna Salta de río y ahora cuando viene la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, pues somos tana Tranquila, hay que ver mañana No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Eso es todo de los pases Yo te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que te devuelva No te está mierda, tú me hiciste Lo más cabrón es que tú estás como un chiste Siempre voy a amanecer el día en que naciste De los chocolates, de los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día Y en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe, detento mejores Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases DJ Luciano Antileo El capo de Comodoro Rivadavia Mix Lava, no, na, na Half of my heart is in Havana, oh, na, na He took me back to East Atlanta, na, na, na Oh, but my heart is in Havana There's something about this man Havana, oh, na Vino a buscarme y allí lo supe Mi cara suave Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche a su Mi papá me dice que malo de ser ¿Qué más puedo hacer? Uuu, lo supe en un segundo, él cambiaría mi mundo Y aún puedo más, uuu, es que me duele mucho Decía adiós, oh na-na-na-na-na Habana, uh-na-na Habba, my heart is in Habana, uh-na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Oh, but my heart is in Habana, uh-na-na-na Oh, man, uh-na-na Soy el lo más duro de toda la nena Me da muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Primera, que quiero como la van Mami, qué boda, oh na-na Está acompañada cuando sobra, oh na-na Pero qué fácil me da el control, oh na-na No me quema, vuelve si me ruedas, me ruedas, me ruedas Llegamos pa'l mambo, suena el tambor Pa' que te recuerde la Habana y el campo La libertad que bien te sabe Cuando volverás solo yo Mami, qué boda, oh na-na Está acompañada cuando sobra, oh na-na Pero qué fácil me da el control, oh na-na No me quema, vuelve si me ruedas, me ruedas Camila que yamua hiara de un pájaroEZ o las dos alas Oh, veo, oh na-na Oh, but my heart is in Habana Oh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na-na But my heart is in Havana My heart is in Havana Ayer me dieron tus amigas Que andaban buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Corracho y con un corazón malo Caminando solo, me lo encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar pasita ahí en la carretería Mujer tan bella, yo con una botella Ya me dejé de dar pasita ahí en la carretería Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber con un mampor Y te fuiste Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella Ya me dejé de dar pasita ahí en la carretería Mujer tan bella, yo con una botella Ya me dejé de dar pasita ahí en la carretería Ayer me vieron tus amigas Y andaba buscándome como loca en la carretería Y yo bebiendo como loca en la carretería Con unos parceros dañándome como loca en la carretería Borracho, con un corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar pasita ahí en la carretería Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar pasita ahí en la carretería Es una loca Me manda, pide cuál está Mientras se toca Me dice que si hoy le llego, que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda, pide cuál está Mientras se toca Me dice que si hoy le llego, que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice que si hoy le llego, que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Es una loca, me manda a abrir de Waleza mientras se toca Me dice que si hoy te llego, que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vayas a buscar, que la vayas a buscar Permiso que viene, sí que sale Va a mojar sus labios, yo te llague Y espera que sean las seis, las llamen Pa' que nos podamos ver Con sus besos culen todos mis males En su pecho marquen mis iniciales Si me lo vuelve, que dejes que no pares Mami, ¿qué le vamos a hacer? Como una pastillita loca Puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco, y ella me toca No quiero a otra, y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me traigo atrás, me dice dámelo Que nos sacó la boca pa' fumárselo Sabe que ahora nos vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, poder Y yo sé que tomé, tomé No lo pares mover, mover Creo que me enamoré, moré Dj Luciano Antileo, el campo de Comodoro, Riva Fabiol DJ Luciano Antileo, el campo de Comodoro, Riva Fabiol She don't give a fuck She don't give a fuck Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro, si tanto cambio de amor Puso lo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Soy un shanky loco por su poca Aprovecha mis horas que son poca Cuando pasemos a puerta, mi loco Te vas a hacer la que nadie, todo importa Y termino de nuevo con otra Ya no quiero sacarle la ropa Dejen de darme beso en la boca Quiero a la reina de un metro de copa Caliente, y este frío No se llena de vacío Que el que debemos ya salir a olvidar Mi heroína en este lío Este caliente, y este frío No se llena de vacío Que el que debemos ya salir a olvidar Mi heroína en este lío Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Tiene alguien con futuro y sin tanto cambiar tu amor Paso lo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Tú tienes razón, no nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor de lo que por ahí diga Mira que el tiempo pasa y va a ser lo que pasa Aquí estamos tíos Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh oh, uh oh oh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Esto no es normal, me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar a ver si olvidar Te ayudo a escapar, no me puedo engañar No estoy contigo, pero siento que te quiero En mi mundo te refío y hasta por eso que te celo Dice que no, pero no volvamos, yo me muero Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo Leo, en tus ojos yo lo leo Te mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Leo, Leo, en tus ojos yo lo leo Te mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh 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 Aunque lo mal no se tarde espero No tengo prisa pero es que quiero yo Estar contigo y estar mal donde no haya destino Es que no me resisto al ver Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Cuando no encuentres conmigo De que tú no te asustas Desde que estoy yo, oh oh Si quieres vuelve a buscar Si te acentuas yo te sigo Que yo no me hace sentido Que siempre has habido nada Oh no, oh na na na, oh na 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 eh Cada vez que tú no lo ves Oh na na na, oh na 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 Tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na 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 eh Cada martes una noche Oh na na na, oh na 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 Tú te vienes conmigo En un cabrero yo quiero con natinante Homie tú malvado Oye el conejo va a sacarle los debates La breve es fina pero escucha atrás Y una foto sexy con el link de Google Map Pa' llegarle Machos entre ti quieren probarme Te quieren cerarme Yo por ti sé que estoy yo a dejarme Y esta nena donde sale acá Te tiene que joder pa' bajarme el panty Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi Quieres que la ponga a mi me sale No me paso todos los días chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones rotos Mi puerta con cualquiera que quiera la foto Un obrego convenudo súbete a mi moto Oh na na na, oh na na eh Cada martes una noche Oh na na na, oh na 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 Tu te vienes conmigo Oh na na na, oh na na eh Cada martes una noche Oh na na na, oh na na Oh na na na, oh Tu te vienes conmigo Baby conmigo tiene una fantasie Yo le dije que sí Que le voy a explotar la nota como si fuese así A tu novio dile que yo me sé tu pose favorita y que no vive así No entiendo por qué solo somos panas y no solo en la cana Que hacer más de ocho poses en la cama Hoy tienes puerto y yo en la cabana Así que vamos a juntarnos que no es de saber si voy a caminar Ven, es que tú, tú, tienes lo que me gusta Pasa una noche conmigo, lo malo no me asusta Y es que tú, tú, tienes lo que me gusta Tú me dices y yo tengo que arrumar Que lo hago hasta que se esconda la luma Oh na na na, oh na na na, eh Nada más de una noche Oh na na na, oh na na na, tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na na, eh Nada más de una noche Oh na na na, oh na na, tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na na na, oh na na, oh na na na, no na 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 Ay, baby, tú te esboidad Oh na na, oh na, oh na na Oh na, oh na na, oh na, oh na, oh na na Infecía fralda Baby donde tú quieras, yo pa' buscarte, no espero en afuera, no, si no llamarte, no traes palabra como quiera, va a mojarte, tu temperatura pa' calentarte. Baby donde tú quieras, yo pa' buscarte, no espero en afuera, no, si no llamarte, no traes palabra como quiera, va a mojarte, la temperatura dura está pa' calentarte. Si mi habitación tú lo haces conmigo, necesito paralizar el tiempo, es que mi intención es que se esté contigo, ese grupo sale antes de aliento, si mi habitación tú sientes conmigo, necesito paralizar el tiempo, es que mi intención es que se esté contigo, ese grupo sale antes de aliento, baby donde tú quieras, yo pa' buscarte, no espero en afuera, no, si no llamarte, no traes palabra como quiera, va a mojarte, la temperatura dura está pa' calentarte. Baby donde tú quieras, yo pa' buscarte, no espero en afuera, no, si no llamarte, no traes da un palacua como quieras mojarles olvidando divided the dust Lord & Su45 pa calentarme ya ya, Iowa Today me a reveles no me ayude mucho por ella ella es una bela ella es una bela ella esta en bela no pones me me ignoro y si baby su maniera apueste Baby tu casualidad, oh 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 Tiene el poder de locura, es una risca salida Oh 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 Se sabe a dónde espera Baby tu casualidad, oh 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 Tiene el poder de locura, es una risca salida Oh 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 Te vengo y sube a la temperatura Baby donde tú quieras, no vas a escucharte No hay verano afuera, pues si no llámate Te traí tu arrabajón con tu cara, vamos a verte No te esperas, tu razón pa' calentarte Es fácil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cabana, aún sigue intacto Te he buscado en mis años, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato A mí quedan tus retratos, cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti, es que sobra tanto espacio Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar, lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, amar tu cadente Me niego a aceptar, lo nuestro ya se acabó Yo no puedo asimilar, que ya tú no estás sin niña, desigual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías tu manera Mi mente quisiera, contra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, mejor que volviera daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Sé que me olvidaste y empieza puso porque miento No repito en el beneficio, no el amor lo que se siente Te sacará en mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Sé que me olvidaste y empezó porque miento No repito en el beneficio, no el amor lo que se siente No sacará en mi mente y eso será de repente Ay hombre Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Ves, te matamos la soledad, duerme saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y el día más te contestarás, el día de la noche te descarás Aún podamos intentarle un poco de gente en mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo estagonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor se encierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aún me digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo un compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me desvego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no abrobo que no perdidas Necesito el dolor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior Hoy quedan tus retratos que te dan conmigo de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobran tus razones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, 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 nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Yo siempre niego a entererte Jamás, nunca, verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó DJ Luciano Antileo Encapo En Comodoro Rivadavia Ven, ven, va Las ticas de boliche Estão causando zum 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 Las ticas de boliche Estão causando zum 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 Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum Humano tomando vodka Mexendo proporção Parareba, parabarró Empinando o bumbum Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum MC Tota no Péreo, até o Téu e pro PR Elas mexem o bumbum MC Tota no Péreo, até o Téu, te caspa o PR Vai ter meu bumbum Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum, Ixacalacavum Bumbum Acá na Argentina, junto com o DJ Meninas solteiras, momento de explosão Ixacalacavum 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 Bumbum Ixacalacavum 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 Bumbum Ixacalacavum Bumbum Ixacalacavum Ixacalacavum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!